¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Crisis, preocupación, reestructuración, bajas, fichajes, dimisión, son solo algunas de las palabras y temas que por estos días giran en torno al mundo Barça. La goleada frente al Bayern, apenas días atrás, ya tuvo como consecuencia la salida del entrenador y del secretario técnico con los fichajes pertinentes que significaron sus reemplazos. Koeman, el nuevo DT y Ramón Planes, el nuevo secretario. Tras el arribo de Koeman, hasta su oído habrían llegado voces de que el capitán estaba bastante tocado con la eliminación a manos del Bayern, que incluso estaba pensando seriamente en la posibilidad de ponerle fin a su ciclo en el Barça. Esta información, según el diario Sport, consecuente con la reunión sostenida ayer entre capitán y entrenador. Dicha reunión habría sido el primer paso de Koeman para analizar el presente del Barcelona a través del punto de vista de su capitán y confirmar si los rumores que le habían llegado eran ciertos o no. La reunión se llevó a cabo en casa de Messi. El jugador interrumpió sus vacaciones para llegar allí y dar a conocer su opinión y sobre todo sus requerimientos ante la promesa de reestructuración en el equipo. Ramón Planes, el nuevo secretario, ayer durante la presentación de Pedri confirmó que la reunión se había llevado a cabo y tras un par de horas la bomba llegó. Messi habría transmitido sus sensaciones al de té mismas que ahora mismo no son alentadoras para el club. Leo Messi li ha comunicat a Ronald Koeman las seves intencions de cara a la propera temporada en una reunió celebrada aquesta tarda al domicili dels jugadors. En aquesta trobada Ronald Koeman li ha exposat el seu projecte i segons ha pogut saber RQ, l'argentí li ha comunicat al tècnic holandès les seves intencions de cara a la propera temporada. Hores d'ara, Leo Messi no veu clar el seu futur al Barça. El jugador li ha transmès el seu malestar i disgust per la situació que es viu al club després del 2-8 contra el Bayern i de fet li ha fet veure que ara mateix es veu més fora que dins del Barça. Hores d'ara, Messi també és conscient de les dificultats que tindrà per sortir del club tenint en compte les seves condicions contractuals. Así lo anunciaba en primicia la RAC 1 de Cataluña. Messi transmite preocupación, está tocado, está enfadado y como lo dijimos días atrás, Messi quiere cambios de verdad y si no se los dan, ahí sí que tomará una decisión sobre un posible futuro fuera del Barça. Es por esta razón que el argentino habría desvelado que se ve más afuera que dentro del Barcelona. Esta no fue una sentencia, sino más bien una advertencia del capitán hacia el club, transmitida mediante Koeman para que de verdad se empiecen a tomar decisiones que reestructuren y consoliden un nuevo proyecto. ¿Pero qué cambios espera Messi de cara a la nueva temporada? Seguramente una transformación en la plantilla que ya la habría discutido con Koeman, pues ante la negativa que dio el presidente de una posible dimisión, solo queda un cambio de jugadores. Un proyecto que deberá empezar a gestar el entrenador neerlandés en los próximos días y que deberá convencer a Messi para seguir en el Barcelona. Hacia este objetivo se apuntan varios jugadores y el sueño del regreso de Neymar en este momento, según el agente brasilero Wagner Ribeiro, cercano al entorno de Ney, es improbable. Hay más posibilidades de que Messi vaya al PSG que de ver a Neymar volviendo al Barcelona, concluía así el agente brasilero. Por ahora se han filtrado tres nombres, tres neerlandeses que estarían en la lista de Koeman. Donny van de Beek, Jorginho Wijnaldum y el último es Memphis Depay, este ante otra de las posibilidades que es la marcha de Luis Suárez. Según la RAC1, Depay es el elegido del entrenador, aunque la secretaría técnica del equipo tenga como opción número uno al argentino Lautaro Martínez. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!